Lente Regional, noticias y opinión Renta final del calendario electoral Y nos falta la etapa de finiquitar la parte de jurados De testigos electorales, delegados de puestos de votación Lo que tenemos esta semana es que hoy precisamente Arrancamos las capacitaciones que están programadas Del 15 al 23 para los jurados de votación Quienes ya han sido notificados y citados a dichas capacitaciones Es importante hacer un llamado a las personas Que fueron convocadas para el jurado de votación Que asistan, que es muy importante Hay algunos que tienen ya cierta experiencia Y que han participado Pero siempre en ese proceso de mejoramiento continuo Es importante que se acerquen A veces hay cosas que no recuerdan en ese momento O que son para complementarlas Entonces arrancamos desde a partir de hoy Arrancaron Cartagena, El Chayra, San Vicente y Florencia El cual se está haciendo toda la semana En auditorios de la Universidad de la Amazonía Del Cial Mario Rojas ha manifestado Que la logística está disponible para el certamen electoral Del próximo 27 de mayo Cada alcalde pues tiene su compromiso De estar a través de la Comisión de Seguimiento Electoral Coordinando con los señores registradores Todo lo que usted comentaba La parte de la logística La registraduría pues está preparada Para ese proceso Hemos hecho simulacros El próximo sábado 19 tenemos simulacros De escrutinio, digitalización El sábado pasado hicimos simulacros De preconteo Donde nos fue en un 100% excelente Entonces de manera que Igual a como ha venido avanzando La registraduría Esperamos el 27 de mayo Va a ser todo un éxito Para la democracia de nuestro país Por su parte La secretaria de gobierno Del Caquetá Marta Rocío Ruiz Ha manifestado Que se atendieron las solicitudes Que hicieron los delegados De los partidos Quienes han requerido Seguridad para el proceso electoral Si, básicamente Ellos piden la seguridad Para que los electores Puedan hacerlo libremente En sus mesas También lo de la Los puestos de información No se puede hacer Proselitismo político En los puestos de información Eso quedó claro Está en la norma Y quedó muy claro En la comisión En todos sus miembros Y los partidos políticos Aceptaron de esta manera Que no se puede hacer Proselitismo En los puestos de información Solamente informar A los electores No se pueden entregar Folletos Ni afiches Ni camisetas Entonces ya sabemos Que se debe hacer En una forma muy ordenada Y muy prudente La funcionaria dijo Que por ahora Las fuerzas militares Han entregado un parte De tranquilidad Por lo que no se proyecta Hacer el traslado De puestos O mesas de votación En ese momento Están preparando Los cinco mil Ciento ochenta y ocho Jurados del Caquetá Sigue igual Los ciento dos Puestos de votación Doscientas ochenta y seis Mil personas aptas Para votar En el Caquetá Entonces está todo preparado La fuerza pública Y de policía También están en el proceso De los últimos toques Como decimos Al plan de seguridad Para que todos Los caqueteños Que pueden votar Lo puedan hacer Con tranquilidad Y en paz Con libertad Con alegría La invitación En nombre del señor gobernador El doctor Álvaro Pacheco Álvarez Es que sea una fiesta democrática Y que podamos elegir Entonces nuestro próximo Presidente De la República La próxima semana Se ha previsto Que se haga la última reunión Del comité de seguimiento Del proceso electoral Con la cámara De John Hernández Héctor Manuel Ortiz Lente regional Noticias y opinión Calma tu sed Con la deliciosa Y refrescante Aloe vera chiflón La nuestra Disfrútala En sus deliciosos sabores A uva Liche Piña Y ahora en su presentación Uva sin azúcar Aloe vera chiflón De la que muchos Están hablando A un precio Más económico Disfruta de la bebida Que todos quieren probar Aloe vera chiflón La nuestra